hola amigos se habla gustavo lozano desde el corazón de las barrancas del cobre para invitarlos ahora que estamos más relajados después de todo esto que hemos pasado con el kobe que hemos estado recluidos en casa ahora que hay un poco de relax que contactemos a nuestro agente de viajes y retomemos el plan de visitar las barrancas del cobre este majestuoso lugar recuerden amigos los invitamos vengan a visitarnos aquí las barrancas de cobre en el estado de chihuahua sean todos bienvenidos